Grupo 3 de la Copa Libertadores de América, gran triunfo de Huracán, 3 a 1 al Cruzeiro, 2 de Guanchope Ávila, sí, otra vez anotó el goleador en dos oportunidades, el primer gol, quieren verlo, está en posición adelantada, pero vale, porque el árbitro miró y juzgó la actitud del juez de línea, que se fue corriendo hacia el medio de la cancha, un metro adelantado, Guanchope aprovechó para poner el 1 a 0, luego, este es bien válido, se lo dedicamos a Felipe Murray, fanático, el chino de Huracán y de tu amigo, ¿cómo se llama Pedro, tu amigo? Hernán Bronstein, por supuesto, también fanático de Huracán, que nos ve siempre, Guanchope el segundo, recuerdan a Damião, bueno, Damião anotó cuando, en realidad, lo podría haber conquistado antes, pero falta dentro del área, clarísima, fue el ejecutor, desde los 12 pasos, para poner el 1-2 y ya llegó el pelado Mancinelli, estaban haciendo los centrales del Cruzeiro. ¿Y el arquero qué hizo? Nada, no es uno, ahora depende de sí mismo el globo.